y tu cargo, Juan. Ah, está bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Leslie Vázquez, yo soy representante del Cuerpo Electoral de la Planilla Independiente, la cual tenía derecho a votar el día de hoy, pero a la cual también se le vetó el derecho de entrar el día de hoy. Represento a la Facultad de Medicina Veterinaria y Sobotecnia, y básicamente estamos acá como cuerpo de la facultad, representando también el CSU, que es nuestra estudiante Sofía Cardona. También tenemos a Luis López, que es también parte de la Planilla Independiente y al Dr. Goudiel, que es parte de los catedráticos. Estamos acá como bloque de Medicina Veterinaria y Sobotecnia porque queremos denunciar todo lo que sucedió el día de hoy. Desde que venimos como Planilla Independiente a poder ejercer nuestro voto, que nos vetaron el derecho a poder entrar y que nos lanzaron gas lagrimógeno el día de hoy, queremos también darles a entender a ustedes de que todo lo sucedido el día de hoy fue un acto totalmente corrupto y totalmente cobarde, en el cual el único fin que tenía y que tiene hasta el día de hoy, pues al momento, es de que gane Walter Mazariegos. El CSU tuvo lugar allá adentro, más que todo el secretario Gustavo Taracena, que fue el que inició pues toda la sesión. Él fue decano de nuestra facultad y como bloque de Medicina Veterinaria y Sobotecnia, queremos decir que nos da vergüenza de que él haya sido parte de nuestra facultad, que realmente no lo tomamos en cuenta como parte de médico veterinario todavía, porque lo que hizo fue vender la universidad y vender a su facultad. Siempre la estuvo defendiendo desde la decanatura, pero realmente nunca hacía ningún acto en el cual se podría ver de que él realmente quería hacer un cambio. Y totalmente el día de hoy se pudo ver de que él está en contra de todos los derechos humanos, en contra de todo el pueblo de Guatemala, en contra de toda la universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, no sé si tienen algo que añadir. ¿Tú como CSU? ¿Qué es eso? ¿Y tu nombre al inicio, por favor? Sí, aquí, buenas tardes a todos. Les saluda Sofía Cardona, representante estudiantil de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sobotecnia ante el CSU. De la misma manera, quiero solidarizarme con mis compañeros, miembros del CSU, a los que se les negó la entrada, ya que teníamos el derecho y la invitación de que podíamos participar en el acto. Sin embargo, esto no fue posible. Me solidarizo de igual manera con todos aquellos electores, especialmente con los de mi facultad, que no pudieron ingresar a desarrollar su voto. Realmente es algo que nos indigna y de lo cual no estamos de acuerdo cómo se están llevando estos procesos. Muchas gracias. ¿Qué argumento les dieron ustedes para no dejarlos entrar? Básicamente que eran la PNC y que no tenían la orden de no dejar ingresar a nadie. Entonces, prácticamente nosotros como cuerpos electorales que teníamos todo el derecho de poder entrar, no pudimos entrar, solo los de Walter Mazariegos. ¿Los de Walter a qué hora se entraron antes de...? Antes de todo. Ellos ni siquiera entraron por esta puerta. Si no estoy mal, entraron. Exacto. No tengo duda, tal vez estaban desde... Sí, tuvieron 72 votos, 72 votos de Walter Mazariegos. Ajá, exacto, porque la PNC no tenía uno. ¿Y tenías todos esos cuerpos electorales? Ajá. Sí. O sea, para llegar a Cuorum, que eran 69 personas, pues las llevó. Pero él solo tenía 11 cuerpos. Sí, a eso vamos. De que las cuentas si se hacen, pues no... 55 votos. Exacto, no llegan. Entonces, prácticamente fue un acto totalmente ilegal el que se llevó a cabo el día de hoy. Entonces, media vez, sea ilegal, no sea democrático y no sea pacífico porque fue violentado, prácticamente nadie de la Universidad de San Carlos de Guatemala ni nadie del pueblo de Guatemala lo va a tomar como tal. ¿Y dónde salieron los votos? Pues la sesión se llevó ahí adentro. Ajá, y el acta como para ver, digamos, quiénes son. Pues eso es lo que se quiere impugnar más que todo ya por actos legales y que no se va a quedar impugna en nada de lo que sucedió el día de hoy. ¿Sí tiene un nombre de cuánta gente entró? ¿De quiénes son los que entraron? ¿De quiénes votaron? Tendría. Ajá, porque si tenías son 55 votos. Sí, exacto. Sí, no entraron.